Buenos días, vamos a ver en esta explicación cómo crear una imagen de este tipo, un triángulo de Sierpinski, una imagen fractal, que en nuestro caso la hemos creado con una función recursiva. Hemos creado también una solución que define varias clases, como vamos a ver a continuación, y estamos empleando la biblioteca gráfica de software libre, GD. Vemos que tenemos un triángulo madre, un triángulo de mayor tamaño, y al dibujar un triángulo central aquí, invertido, pues volvemos a conformar tres triángulos laterales, dentro y superior, que lo vamos a ver aquí en esta imagen. Tenemos el triángulo amarillo, que es el triángulo madre de partida, dibujamos, creamos una función que simplemente, dado un triángulo, dibujo un triángulo invertido, que vemos aquí en color verde, y esa misma función va a determinar las coordenadas del triángulo superior que queda, el subtriángulo, o triángulo hijo, el triángulo inferior izquierdo, y el triángulo inferior derecho, y va a llamar a la función de forma recursiva, para cada uno de estos triángulos, para que la función, por ejemplo, haga lo que estamos viendo aquí, que es volver a dibujar un triángulo central invertido, que a su vez creará otra arremesa, otra generación de subtriángulos, el izquierdo, el derecho y el superior, y se volvería a llamar a la función, nos pintaría aquí otro triángulo, etc. Matemáticamente, esto no es muy complicado. Lo primero, vemos que esto es un triángulo equilátero, que tiene un valor de base, que es el lado, y que va a ser igual que el resto de los lados. Por tanto, este lado también va a ser idéntico a la base, y este también. Cuando dividimos el triángulo grande, cuando creamos el triángulo central, vemos que este triángulo central tiene base medio. Tanto el triángulo central como los tres subtriángulos amarillos que quedan, los tres triángulos fijos, tienen las mismas dimensiones. Todos los lados son base medio. Aquí la única matemática que tenemos por delante es el cálculo de la altura, que para ello se utiliza el teorema de Pitágoras, en este triángulo rectángulo que tenemos aquí, con ángulo recto, donde vemos que este lado, que tiene valor base, es la hipotenusa, este cateto vertical tiene la altura, que es la incógnita que queremos encontrar, y la base del triángulo rectángulo tiene un valor de base medio. La fórmula es muy sencilla. Después de aplicar el teorema de Pitágoras y de espejar, sabemos que va a ser altura igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que es la base al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado, que es base medio al cuadrado. Vamos a ver el proyecto, cómo se ha montado. Vemos que hemos definido tres clases. Por una parte, Sierpinski, que es la clase que dibuja todo el juego de triángulos, se apoya en la clase imagen para las peticiones de establecer la cabecera, etc. Vamos a verlo a continuación. Y, por supuesto, la clase triángulo, que es la que encierra la matemática en sí. Vamos a ver un diagrama de estas clases. Tenemos aquí las tres clases. Vamos a ver si se puede ver... Aquí tenemos el Pinsky. Hemos quitado los campos. Vamos a poner también los campos, las propiedades. Vale. Vamos a ponerlo de esta forma. Y, básicamente, vamos a empezar por la más sencilla, que es el triángulo. Vemos que tiene un constructor que, a partir de la base del triángulo, o del lado del triángulo, las coordenadas de un vértice, indicar si el triángulo tiene la punta hacia arriba o hacia abajo, indicamos también cuál es el vértice que hemos dado y si va relleno o no. Esto del vértice dado es importante porque... ¿Por qué? Porque inicialmente hay algunos triángulos que se definen a partir de la base. Y este de vértice, que yo lo he llamado vértice 0, si os dais cuenta, vértice 0, el de abajo a la izquierda, vértice 1, abajo a la derecha, vértice superior, es el vértice 2. O vamos a llamarlo mejor vértice central, porque cuando el triángulo está invertido, el vértice central ya no es inferior, ya no es superior, sino que es inferior. Entonces, además de crear un triángulo a partir de su vértice y su base, yo he configurado también la clase triángulo para que se pueda definir otro triángulo a partir de su vértice central. Vamos a ver rápidamente cómo se ha hecho implementado. Volvemos un momentito a los diagramas. Cerramos aquí el panel este para tener más pantalla útil. Y estamos viendo... Este es el constructor, ya lo hemos visto de triángulo. Estos son sus datos miembros, o sus campos, o sus propiedades, como queramos llamarlas. Estos son protegidos, ¿verdad? O privados. Si es punta arriba, que es un booleano, o si está relleno, que es otro booleano. La altura, que si el pinsky la utiliza en algún momento, entonces para que esta clase pueda utilizar la altura, la hemos dejado pública. Se podría haber puesto un getter, un método getter que devuelva la altura, pero bueno. Y aquí tenemos cuatro métodos. Es importante dibujar. Es el que se va a encargar de invocar a la función de ImageFieldPolygon, polígono relleno de la biblioteca GD. Aquí tenemos los dos cálculos de los vértices, como habíamos adelantado antes. Calcular los vértices desde el vértice izquierdo, o calcular el conjunto de vértices desde el vértice central. Nosotros tenemos definidos la X y la Y del triángulo, en realidad son arreglos. O sea que aquí tendremos los tres valores de la X de los tres vértices, del vértice 0, 1 y 2. Y los tres valores de la Y, de los tres vértices también, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo a la implementación del triángulo. La implementación del triángulo la tenemos, la tenemos, vamos a abrirla. Aquí es esta. Vamos a ver la estructura, la estructura ya es la que hemos visto en el diagrama, ¿verdad? Vamos a ampliar eso un poquito. Aquí se definen sus propiedades, como decíamos, la X y la Y son arreglos. Estos son booleanos. Y este es el constructor, ¿vale? El constructor simplemente pasa, carga todos los valores, la base, la altura aquí ya se está calculando, en base a la fórmula que habíamos dicho. La raíz cuadrada de la base al cuadrado menos la mitad de la base elevada al cuadrado. Los valores de punta arriba y relleno. Y en función de si el vértice que me están dando, el vértice que me están dando como vértice semilla del triángulo, es el izquierdo, que sería el 0, pues invocamos a la función calcular el vértice izquierdo. O si fuera el vértice central, pues llamaríamos a esta otra función. ¿No está implementado como sería si nos pasan el vértice de la derecha? Pero bueno, como no nos ha hecho falta, no lo hemos implementado. Este vértice, yo os voy a dejar el código. Esta función calcular desde el vértice izquierdo es bastante sencilla. El vértice que nos pasan directamente es el vértice izquierdo, el vértice 0. El vértice derecho tiene las mismas coordenadas, la misma altura. La altura de este vértice es idéntica a este. Lo único que la x es la misma del vértice 0, solo que le hemos sumado esta distancia que no es otra que la base. Entonces vemos que efectivamente la x es la x inicial del vértice izquierdo más la base. El vértice central tiene un poquito de más cálculo. La x, si os dais cuenta, si venimos al dibujo, la x del vértice central, en este caso, es la misma x del vértice 0, solo que se le ha sumado la mitad de la base. ¿De acuerdo? Eso está recogido aquí, ¿verdad? La x de partida más la mitad de la base. Y tenemos aquí el cálculo de la coordenada y. Si es, si os fijáis, si os fijáis, la coordenada y de este vértice, la altura de este vértice, es la misma que la de este vértice, solo que se le ha sumado esta distancia que no es otra que la altura. ¿Vale? Como tenemos calculada la altura, la tenemos como una propiedad de nuestro objeto triángulo, pues simplemente a la altura del vértice 0 le sumamos la altura o se la restamos según si el triángulo es punto arriba o punto abajo. ¿Vale? Esto se explica de una forma bastante similar, no vamos a entrar en detalle porque si no se va a extender mucho la explicación. Luego, finalmente, tenemos aquí el método dibujar. Método dibujar en función de si el triángulo es relleno o no es relleno y solo se quiere dibujar el perímetro, el contorno, pues empleamos imageFieldPolygon o imagePolygon. ¿Vale? Esto podéis ver en la documentación cómo son los parámetros. Aquí, si hemos echado mano, hemos definido una función conversión puntos, porque a mí me gustaba tener los puntos x y y separados en arreglos, cada uno con su propio arreglo. Sin embargo, GD, la librería, la biblioteca gráfica GD, espera los puntos en otro formato, que es un único arreglo puntos, en el que secuencialmente está la x la y del primer vértice, la x la y del segundo vértice, la x la y del tercer. Sería un único arreglo con seis elementos, en este caso. ¿Vale? Para cada clase que se ha creado, hemos montado también una prueba. Un test que comprueba que la clase funciona correctamente. En esta prueba no estamos haciendo uso de la clase imagen y por eso se ve bastante cargada. ¿Vale? Sabemos que primero, bueno, por supuesto, el required ones para incluir la clase triángulo, puesto que la vamos a utilizar. Tenemos también, como ya se ha explicado en otros vídeos, aquí enviamos la cabecera indicando que el contenido va a ser una imagen. Se crea la imagen, se le pide un cálculo más fino para reducir pixelización. Se definen los colores, el primero es el color de fondo. Y aquí sí estamos trabajando con los triángulos. Pintamos un triángulo sólido, perdón, construimos un triángulo sólido y se dibuja. Construimos un triángulo sin relleno, que por defecto es sin relleno. Cuando queremos sólido tenemos que facilitar el parámetro, relleno igual a tru. Y aquí estamos probando la segunda forma de definir el triángulo, que es a partir del vértice central. El vértice central es el 2, por eso este parámetro marca 2. Y bueno, cuando nosotros ejecutamos esto, aquí vemos que hay un pequeño fallo. Ahí, bien. Cuando nosotros ejecutamos esto en modo consola, tiene buena pinta, exit code 0, no tenemos ningún error. Estos caracteres extraños no es otra cosa que los bits que definen la imagen. Vamos a lanzar, y bueno, estamos viendo los triángulos aquí puestos, ¿vale? Este parece que está un poquito descentado. Pero bueno, los triángulos se están dibujando, ¿vale? No hay ningún error. Pausamos aquí esta videoexplicación para continuar en una segunda parte. Buenos días y gracias por vuestra atención.